Llamado a luchar Fierme hasta el final, proclamando su verdad Tenemos un mensaje que al mundo hay que contar Cristo ha venido y volverá Corre, ponte en pie, venilo otra vez Defiende siempre el bien, muestra amor no importa a quién No temas lo que viene, no mires hacia atrás Siempre puedes confiar, su amor te sostendrá Ten fe, valor Fierme hasta el final, proclamando su verdad Tenemos un mensaje que al mundo hay que contar Cristo ha venido y volverá Grandes, fieles Todas las promesas que el Señor ha dado Grandes, fieles En ellas yo por siempre confiaré Ten fe, valor Fierme hasta el final, proclamando su verdad Tenemos un mensaje que al mundo hay que contar Cristo ha venido y volverá Valor Fierme hasta el final, proclamando su verdad Tenemos un mensaje que al mundo hay que contar Cristo ha venido y volverá 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 Cristo ha venido y volverá